En este marco de convenio de cooperación mutua para el desarrollo turístico regional se busca seguir acompañando al sector turístico privado y emprendedores enfocados al sector turístico reivindicando su actividad como compromiso de trabajo. En este acto contamos con la distinguida presencia de los presidentes municipales de las localidades de Chacarí, doctor Pedro Calimberti, por la localidad de Santa Ana el señor Mario Tóler y Villa del Rosario el señor Gustavo Sándorá. Acompañan en esta ceremonia miembros del honorable Consejo Deliberante de las distintas localidades, funcionarios, referentes de turismo, inversores de termas, integrantes de la Cámara Regional de Turismo, CARTUR. Agradecemos también la presencia de los distintos medios de comunicación presentes. A continuación hará uso de la palabra los señores intendentes de Villa del Rosario, Chacarí y Santana. Muchas gracias por estar presente hoy aquí en nuestro Centro Cultural, a los colegas intendentes, a Pedro Calimberti, a Mario Tóler, a los distintos directores de turismo de la localidad de Chacarí, Santana, Villa del Rosario, a los distintos actores del turismo, por supuesto a la prensa también. Me parece algo muy importante el trabajo que nosotros venimos haciendo en conjunto con las distintas localidades que conforman el circuito turístico dentro del Departamento de Federación. y concretamente el trabajo que podemos lograr con Chacarí, con Santa Ana, Villa del Rosario, recién lo decía nuestro locutor, las bondades que tiene nuestra región. Chacarí con termas, con las distintas fiestas, con su camping, Santa Ana también, con las costas que tiene sobre el lago de Santo Grande, por supuesto nosotros también anexándole lo que es el turismo rural, las distintas fiestas, los distintos atractivos que tenemos para brindarle al turista. Y en esto de trabajar, trabajar en conjunto con todas las ciudades, me parece que es brindarle a la gente y brindarle a los inversores la oportunidad de desarrollarse en este sector. Por supuesto nosotros también tenemos nuestros emprendedores, como el Delford, como el Maricel, que siempre nos están acompañando, aquí y saliendo al resto de las localidades, tanto en la provincia como en la nación. Este convenio de colaboración mutua entre municipios, lo que viene a hacer es fortalecer la oferta turística dentro de la microregión y dentro del Departamento de Federación. Podemos avanzar y avanzar muchísimo. Por supuesto que nos falta desarrollar mucho, pero también tenemos que ver el potencial que tiene nuestra región. Tenemos mucho, tenemos historia, tenemos presente, tenemos futuro. Parece que, como lo han hecho otras ciudades, nosotros claramente debemos copiar y debemos mejorar para poder avanzar. Tal vez, dentro de los desarrollos turísticos, Villa del Rosario hoy sea una de las que más necesita avanzar en este sentido. Lo venimos haciendo, tenemos momentos difíciles y es de ahí donde tenemos que nosotros demostrar nuestra capacidad de poder brindarle a nuestros emprendedores la ayuda necesaria para que puedan desarrollarse. Así que, de nuestra parte, agradecerles a todos que nos estén visitando. Yo, yo lo que pretendo, lo que pretendemos los intendentes, es que esto no quede únicamente en la firma de un convenio, sino que lo podamos desarrollar, desarrollar con nuestros emprendedores y poder brindarle al visitante lo que nosotros tenemos para mostrarles, lo que nosotros tenemos para ofrecerles. Creo que tenemos todo. Simplemente tenemos que encontrarle la vuelta para poder desarrollar y explotar los potenciales que tiene nuestra región. Agradecerles la presencia y, por supuesto, invitarlos a todos que de la mano podamos trabajar todos juntos. Muchas gracias. Invitamos al Presidente Municipal de la Ciudad de Chajarí a hacer uso de la palabra también. Buenos días a todos. Bueno, muy breve, saludo esta iniciativa de tres localidades unidas hoy, por lo que es la firma un convenio marco vinculado a la asistencia a mi síntroca y el trabajo conjunto en el área de turismo. Un área que ha comenzado a aparecer no hace muchos años en nuestra zona, pero que, como otras actividades, necesita un desarrollo y que ese desarrollo viene no solo de la mano de lo que es el aporte del sector privado y de algunos de nuestros vecinos, sino también acompañado por lo que tiene que ver con lo que son las políticas de Estado. Nuestras comunidades, Santana, Santana, Villa del Rosario y Chajarí, tienen un montón de puntos en común, lazos que nos unen. Hemos tratado a lo largo de estos a lo más de tres años. Buscar algunos de esos puntos en común, potenciarnos en ese sentido, se han comenzado a desarrollar diversas actividades. Algunas vinculadas al deporte, a la cultura, y hoy, afortunadamente, estamos llevando adelante esta cuestión vinculada al turismo. Obviamente, en nuestro caso, tenemos un producto, entre comillas, estrella, que es nuestro parque terrenal, pero la perspectiva del trabajo conjunto potencia lo que puede ser cualquiera de los ofrecimientos que nosotros podamos hacer individualmente. Es necesario trabajarlo, no hay que desesperarse, pero sí hay que comenzar a hacer ese trabajo y, por sobre todas las cosas, entender que la cercanía geográfica, más algunos otros vínculos, derivados de relaciones de amistad, económica, familiares, hace necesario que el trabajo en conjunto potencie cada una de nuestras capacidades. Así que, por supuesto, feliz, contento con la firma de este convenio y el trabajo a desarrollar, como decía Gustavo, a partir de ahora hacia adelante, sin prisa, pero sin pausa, tratando de buscar nuevas alternativas en un mundo que, como siempre me gusta decir, se presenta cada día más complejo y necesario en general, el trabajo para nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a Gustavo a participar de este convenio de estar en conjunto los tres municipios. Creo que nuestro departamento se divide con lo que es muy fuerte federación y esta alternativa de poder generarlo entre los tres municipios es una alternativa más. El turismo en nuestras regiones es cada vez más importante. Nosotros, nuestra localidad, pensamos de esa manera que sea una de las alternativas a una región que tiene un privilegio de tener nuestra zona de producción, pero que el turismo también empieza a generar para nuestro joven una alternativa a una salida laboral, que es un poco lo que tiene que ser. Tiene que ser un servicio y que sea una salida laboral para quienes prestan servicio en nuestra zona. Creo que esto de trabajar en conjunto es importantísimo porque, bueno, como decía Pedro, tener un parque de normal interesante, Chacaní, la zona de producción muy fuerte que es la zona de Villa Rosario y nosotros la zona de playa, poder hacer una integración que todos seamos parte de esto cuando se precise de alquileres en la zona de Santana o en la zona de Chacaní, poder hacerlo en conjunto y que quede en nuestra región. Creo que esto hay que hacer parte de trabajo, esta apertura que hemos tenido en este último tiempo de poder trabajar en conjunto sin mezquiladas y hablar en el mismo idioma. Creo que esto es importantísimo para la región. Bueno, además de todo, cuando vemos los inversores privados que a veces nos toca charlar donde a veces el Estado hace un gran esfuerzo pero que también lo vemos desde parte de ellos así que realmente es importante para nuestra zona. Así que celebrar esto y a ponerse a trabajar y trabajarlo en conjunto que solamente es lo que viene para el futuro. Creo que la unidad hace la fuerza y es lo que tenemos que destacar. Muchas gracias. Prosiguiendo con este acto invitamos a las máximas autoridades municipales a efectuar la firma del Convenio de Cooperación Mutua para el Desarrollo Turístico Regional. Para ello solicitamos la firma del Presidente Municipal de Villa de Los Años, Gustavo Sotrá, Doctor Pedro Galiberti, Señor Mario Guillermo Torre. Gracias. Hacemos oportuno este momento para agradecer a todos los presentes por su participación en este acto tan célebre para nuestra región ya que a partir de hoy las localidades del Norte de Trarriano no estarán unidas solamente de manera geográfica sino que lo harán para unificar, afianzar y trabajar mancomunadamente con el crecimiento y desarrollo de nuestro turismo regional. Seguidamente, verdadero cierre a este acto nos invitamos a compartir y a disfrutar de los distintos productos regionales y de gustar de jugos naturales exprimidos. De esta manera damos por finalizado este acto. Tengan todos buenos días. Gracias. 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 Gracias.